No, nosotros no... Alessandro está dedicado, este intendente está dedicado solamente a la faz institucional. Yo soy el intendente de todo el pueblo y Alessandro no está dedicado este año a hacer política, sino está dedicado a trabajar. Yo realmente no sé... Sí, lo he escuchado también, hay algunas personas que no gozan de mi agrado, que están, no sé si poniendo mala intención, a mí Moreno me merece respeto, pero Alessandro no tiene nada que ver con esto, no tiene... No hay ninguna clase de posibilidades que Alessandro pueda participar en una reunión con Moreno y vuelvo a repetir, estoy dedicado, yo creo, para hacer política, está todo el año que viene, en este año, solamente es un año de gestión y de trabajo y así lo estamos haciendo. Se están encaminando todos los trabajos que nos costaron dos meses de muchas recorridas en La Plata y de mucha colaboración de mucha gente, así que no, bajo ningún punto de vista, Alessandro trae a Moreno. Hablando un poco de La Plata, tenemos que comentarle a la gente que está prácticamente cerrado el tema de las viviendas para Salto y que se estaría encontrando con el vicegobernador en breve. Sí, fue una gestión de la gente de Cambiemos. Nosotros, por nuestro lado, habíamos hablado con el director de la... o el presidente del Instituto de la Vivienda, el licenciado Eber Van Toren, que nos había dado prioridad a Salto y a Luján para la construcción de viviendas, en este caso estas 30 y pico de viviendas, estas 34 viviendas, creo que son 34. No obstante, lo que cambiemos en la figura de Martín y de Arimay, trabajaron por su cuenta y bueno, nos va a recibir, si Dios quiere, en el momento que ellos lo indiquen, el vicegobernador Salvador, para que podamos cerrar este acuerdo que creo que está más cerca de cerrarse de que de no cerrarse, es decir, que hay un 90% de posibilidades que nosotros para el fin de semana podamos tener finiquitado el tema de estas viviendas que tanto lo necesitan la gente que está en el camping municipal, ¿no? Es decir, que fue un trabajo realmente en conjunto y me parece a mí que es realmente importante cuando las cosas en conjunto se trabajan de una manera llana, lisa y sin ningún tropiezo en el camino y sin ninguna trabada de nadie para que las cosas pudieran salir de la mejor manera posible y bueno, yo creo que para... estamos esperando que Salvador nos llame y cuando Salvador nos llame vamos a estar presentes para firmar ese convenio para la construcción de esas viviendas.